¿Para cuando dibuja la anatomía tiene algún consejo para conservar las proporciones de...? Eh... ¿En las poses dices o en plan en general...? Claro, no lo digo, no lo digo. Pues la verdad es que... Hombre, luego podrías encontrar los típicos trucos de... que dicen del cuerpo son ocho cabezas y un brazo es tanto... Yo no uso eso, nunca lo he usado y no sabré decirte. Me dio mucho más por intuición, pero vamos, yo creo que eso es porque llevo años haciéndolo y ya ni lo pienso lo que estoy haciendo, ¿ves? Por eso me resultó un poco difícil explicaroslo. Pero supongo que puedes encontrar alguna proporción, en plan... A lo mejor aquí te cabe otra cabeza, aquí te cabe otra... A lo mejor el bíceps es el mismo tamaño que la cabeza... El brazo es más largo que el bíceps... Es más largo... No sé, la cadera más fina la dibujo yo que el cuerpo... No sabría decirte porque realmente cada dibujante tiene su propia forma de dibujar las cosas. Entonces, no lo sé, algunos les hacen los hombros más anchos, la cabeza más pequeña... Entonces, eso es ya encontrar tu propio... Y eso es una forma de encontrar tu estilo. Encontrar tu propia forma de dibujar los personajes. Por ejemplo, si ves dibujos de Joe Madureira, son unos bicharracos gigantes con unas cajas de manajas. Sin embargo, si ves dibujos de Humberto Ramos, son mucho más... Entonces, lo que tú vas a preguntar de algún truco... Practica mucho y vas a encontrarlos tú mismo. Tú mismo vas a saber cómo dibujarlo y vas a verlo y vas a decir... Esta cabeza me va a salir muy pequeña, este hombro está mal... Eso, pero eso son muchas, muchas horas. Entonces, pero... Y si no, pues es lo que te he dicho, ir encontrando tus propias proporciones. En plan, esto lleva hasta aquí, esto es el doble que esto. Pero realmente nunca... No te podría decir cómo hacer esos libros que te dicen de cómo dibujar y todas esas cosas. Yo nunca los he usado. Y creo que... O sea, aunque seas un poco torpe, yo creo que te puedes sentar en tú mismo a encontrar tus propias... ¿Sabes? Como... Y eso es practicar, sinceramente. No sabe decirte trucos de anatomía. ¿Cómo estás? Perdón. Disculpa. Eh... Yo estoy fan de un dibujito de Marvel que siempre me ha gustado, pero está como discontinuado, que es la Betty Booth. Yo no sé si has escuchado algo, si se va a relajar, o si hay algún lugar donde yo, bueno, no sé dibujos de Betty Booth, pero que sean más de Marvel, ¿me gustaba? Betty Booth. Ajá. Pero ese no es un dibujo muy antiguo dibujo y nada, ¿verdad? Sí, o sea, hay... No sabía que es Marvel. No sabía que es Marvel. Como dibujitos animados, digamos. Sí. Pero son todos antiguos. Sí, si me gusta violar un mismo. Hombre, están haciendo dibujos ahora en todas las series, como por ejemplo de Archie, lo están volviendo a dibujar, pero no sale aquí. ¿De Betty Booth? No, no tengo ni idea. O sea, la primera... Betty Booth es la que tiene la cabeza gigante, ¿no? Sí. Sí, con un cepito, porque ella acampa. Claro, no tengo ni idea. Sí. Es la primera mona sexy que se dibujó para Marvel, en el año 1090. Hace mucho rato, cuando recién empezó el tema de las comillas, y a mí siempre me gustó, porque yo lo veía en la tele. Sí, sí, sí. Pues sinceramente no tengo ni idea. Porque ahora en este minuto sólo hay merchandising, ¿verdad? Gracias.